POMPEYA, EL DÍA QUE LA TIERRA RUGIÓ Imagina un día soleado en el año 79 después de Cristo. En la costa oeste de Italia, una ciudad bulliciosa y próspera se levanta en todo su esplendor, con calles adoquinadas, mercados animados y villas majestuosas. Pero en un instante, ese mundo es engullido por las fauces mismas de la tierra. La majestuosa montaña conocida como el Monte Vesubio, que había estado en calma durante siglos, despierta en una furia incontenible. La erupción del Vesubio fue un cataclismo que cambió la historia y la arqueología para siempre. Una lluvia de cenizas, piedras y lava cayó sobre la ciudad de Pompeya y las ciudades vecinas. En cuestión de horas, la vida tal como la conocían quedó sepultada bajo toneladas de material ardiente. Pero ¿cómo fue posible que esta tragedia nos legara una ventana única al pasado? Pompeya, la ciudad que permaneció olvidada bajo capas de ceniza durante casi dos milenios, hoy es un tesoro arqueológico invaluable. En esta exploración, desenterraremos los secretos ocultos durante siglos, resucitando la ciudad y sus habitantes, sus costumbres y sus misterios. ¿Quiénes eran aquellos que vivían en Pompeya? ¿Qué hacían en su vida cotidiana? ¿Qué tesoros y oscuros secretos quedaron bajo las cenizas? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras desentrañamos el pasado glorioso y trágico de Pompeya, una ciudad que fue testigo de la ira de la naturaleza y se convirtió en un eco eterno de la grandeza y la fragilidad de la civilización humana. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like, comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en… Secretos del pasado. Secretos del pasado. La historia. Hace siglos, en las costas de lo que ahora es Italia, existió una ciudad llamada Pompeya. Era un lugar donde la vida florecía en su máxima expresión, como los campos de trigo que se extendían bajo el cálido sol del Mediterráneo. En Pompeya, las mañanas comenzaban con el alboroto del mercado. Comerciantes y ciudadanos se apresuraban por las calles empedradas, donde los puestos ofrecían una variedad de productos, desde aceitunas y uvas hasta joyas y cerámica. La moneda cambiaba de manos y la ciudad zumbaba con la emoción del comercio. Las tardes eran un deleite para los amantes del deporte. Pompeya tenía su propio anfiteatro, donde los ciudadanos se congregaban para disfrutar de emocionantes competencias de gladiadores. Los valientes combatientes se entrenaban arduamente en las escuelas de gladiadores, ansiosos por demostrar su valía en la arena frente a una audiencia apasionada. Pero Pompeya no solo era conocida por sus luchadores de la arena. También tenía un amor por los deportes más pacíficos. La ciudad albergaba sus propios juegos y competiciones atléticas, que atraían a participantes de todas partes del Imperio Romano. Los jóvenes se esforzaban por destacar en carreras, lanzamiento de disco y otros eventos deportivos. Los gobernantes de Pompeya en ese momento eran personas influyentes y respetadas. Entre ellos destacaba el emperador Tito, conocido por su generosidad y apoyo a la cultura. Pompeya había recibido numerosos elogios por sus esfuerzos en preservar las tradiciones romanas y promover las artes. Sin embargo, Pompeya no estaba exenta de tensiones. Rivalidades con ciudades vecinas a menudo desencadenaban conflictos. La ciudad de Nuceria, por ejemplo, era considerada un enemigo y las rivalidades políticas y territoriales persistían. Entonces, llegó el fatídico día, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio rugió en una erupción incontrolable. Las cenizas y la lava ardiente descendieron sobre Pompeya, transformando la bulliciosa ciudad en un paisaje de destrucción. La vida en Pompeya se detuvo y su historia quedó sepultada bajo toneladas de ceniza. A lo largo de los siglos, Pompeya fue olvidada por la humanidad. Sin embargo, en el siglo XVIII, el arqueólogo español Roque Joaquín de Alcubierre descubrió accidentalmente los restos de la ciudad enterrada. Este descubrimiento llevó a la excavación de Pompeya, revelando poco a poco sus casas, frescos y objetos proporcionaron una visión asombrosa de la cultura romana. Los moldes de yeso de las víctimas de la erupción revelaron los últimos momentos de quienes buscaron refugio en casas y refugios subterráneos. La ciudad congelada en el tiempo reveló mucho sobre la vida cotidiana en la antigua Roma. Hoy, Pompeya es un sitio arqueológico emblemático que atrae a millones de visitantes cada año. Sus calles y edificios restaurados nos recuerdan la belleza y la fragilidad de la vida humana. La erupción del Vesubio se llevó muchas vidas, pero también preservó un fragmento de la historia para siempre. En última instancia, la historia de Pompeya es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Una ciudad próspera y animada quedó atrapada en el tiempo, congelando para siempre su belleza y tragedia en un rincón de la historia. El legado de Pompeya es un testimonio de la determinación de la humanidad por descubrir y aprender de su pasado, incluso cuando está enterrado bajo toneladas de ceniza y escombros. Gracias por acompañarnos en este episodio de secretos del pasado. Acompáñenos en nuestro próximo vídeo donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.